Música Estamos con Gregory Ruiz acá en Buenavisa Quindío Vamos a hacer un vuelo con la empresa Quindío Espectacular Mi nombre es Gerson Antes vamos a hacer un chequeo de seguridad Me estoy aquí por favor Gregory ¿Me acuerdas la cámara? La cámara, la cámara Dos Tres Tres Cuatro Cinco 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamoooos! ¡Vamos de la partida! ¡Ay, está listo! ¡Ay, qué delicia! Entonces, es un clima de la que nos presenta en el volto de costo de la venta. ¡Vamos de la venta! ¡Puitto! ¡Puitto! ¡Vamos de la venta! No está listos más. ¡Nos tenemos la venta! ¡En el vuelo de la venta! ¡Se va a venir! ¡Nos vemos! Cuando lo metió en el vuelo Y eso no estaba causado Lo que pasa con el vuelo Si lo ponemos el vuelo Vamos a coger aquí Vamos a cruzar mi ciudad Vamos a cruzar el vuelo Vamos a cruzar mi ciudad Vamos a cruzar el vuelo Vamos a cruzar la venta Un poco relajado Ah, si, si Un poco relajado Eso, si, si, aquel film era Mediatamente el violado, si Un poquito la derecha La derecha es un esquema, es un esquema Ah, si La derecha Ya, si Oh, si Un poquito la derecha